En la Villa Deportivo Next TV, mirá empezamos a filmar, dale Lore, metele Esa es la policía que queremos en nuestra ciudad Vamos Lore, las fuerzas policiales Bueno acá, pretemporada Con Sole Capriolo, siempre vestida de la mejor manera Me gusta el rojo con el negro, como queda, eh Un espectáculo, los chicos haciendo alargues acá Al 75% Con pequeño descanso, ¿no? Exigente, la profe, 10 minutos Lo vemos allá de fondo, Maltese, Altamirano, Rottweiler Y todo el grupo Proyecto de Capriolo Boxing Gym Vamos Altamirano, este es tu año Vamos Un minuto Es el gran semillero Un minuto Vamos a sacar tres de acá Mínimo Una boxeadora, por lo menos Última vuelta Última Marisa Última parte Última parte En próximas Vamos Inwast Te una Un minuto Más Sol Lo Tened Imagino Un minuto Adultísimo ений